Bueno, Marvin, la verdad que una sorpresa, ¿no? Cómo juega tu equipo femenino de Rodeito. Cómo ingresaste a esta institución, cómo hiciste para seleccionar a las chicas. Y ya desde antes se tenía el equipo. Yo ya tenía una base, ya venía trabajando con un equipo que se llama Atena, que participa en la liga municipal de acá nomás. Y bueno, se dieron los medios y así se pudo hablar con un dirigente de Rodeito y se llegó a un acuerdo en representarle al club Rodeito. Después ya yo como tenía mi base, gracias a Dios, son chicas de mucho sacrificio, que gracias a ellas mismas han podido salir adelante en la cuestión del fútbol y bueno, no hubo tanto necesario de buscar tanto refuerzo. Por ahí un par de unas cuantas de Rodeito. Claro. Ahora hay chicas que juegan muy bien al fútbol también, eso es importante para un equipo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí tengo algunas. La número 10. Cecilia Tejerina, ya es algo nato de ella, como juega. Una de las chicas admiradas acá, una de las mejores jugadoras que para mí hay en San Pedro y todos los alrededores. Ella es una de las mejores jugadoras. Después está Vero también, que es otra que muy bien. La número 8. La número 8, Vero. Después está la defensora Flor, Gaby. Ajá. Y sí, viste, son jugadoras de muy buenas características que se entienden muy bien en la cancha y entienden muy bien el fútbol. ¿Cuántos puntos llevan en lo que va del campeonato? Hasta el momento solo hemos jugado dos partidos, por lo que la primera de varones, con los equipos que han jugado solo dos, han tenido equipos femeninos, viste. Y hasta ahora, gracias a Dios, ya jugamos contra gimnasia y ahora contra este equipo llevamos seis puntos. El primero ganamos y ahora ganamos este. ¿A quién le ganaron la primera fecha? ¿Le ganaron a Santa Clara? A gimnasia. ¿A gimnasia? Sí, a gimnasia. ¿Cuánto ganaron a gimnasia? 1 a 0. 1 a 0. Bien, debe haber sido un lindo partido, ¿no? Sí, fue un partido de no alto para cardíacos. Ajá. ¿Y dónde entrenan? ¿Qué días? Acá estamos entrenando en Zarzoso de martes a viernes, a las 10 y media de la noche. Son los entrenamientos en Zarzoso. Ajá. Bueno, el respeto, vemos que es de tu persona hacia ella en todo momento. Esto es importante eso también, ¿no? Claro. Eso es lo importante, tener los valores tanto de ella hacia mí, yo hacia ella. Así me entiendo. De que siempre, desde que se entra al terreno de juego, sea en un partido o sea un entrenamiento, yo soy su DT y ellas son mis alumnas. Ya después de la cancha es una linda amistad que se tiene con respeto. Bien. ¿Tu nacionalidad por último? Colombiano. Ajá. ¿Y desde cuándo? ¿Siempre te gustó el fútbol femenino, dirigirlo o es la primera vez? Es la primera vez que dirijo al fútbol femenino, ¿viste? Ha sido un desafío, pero gracias a Dios me ha ido bien. Gracias a ella que también siempre te enseñan cosas nuevas cada día. Y bueno, sí, afrontándolo, ¿viste? Llevando siempre, tratando de salir adelante con ella, pero es mi primera vez y gracias a Dios hasta el momento me ha ido muy bien. Muy bien. El saludo, el reconocimiento para alguien, algunos de tus familiares, amigos. Y bueno, saludo en especial a todos, ¿viste? A todas las personas de San Pedro, a todos los que me conocen, que gracias a Dios me han acogido. Acá son muy buenas personas, ¿viste? Te acogen, son muy sociables, ¿viste? No como en otras partes, que por ahí te discriminan por ser colombiano. Y gracias también al Club Rodeíto que nos aceptó y nos acogió, ¿viste? Y saludos a todos. Bien. Éxito, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias.